Para Ricardo Ignacio Cardocio, Lucio, líder de la Asociación de Comerciantes Fijos y Semifijos de Ciudad Valles, no hace falta más negocios de ambulantes en la localidad ya que con los que existen basta. Dijo que su agrupación es de 45 integrantes y se dedican a vender cachuchas, cinturones, relojes y radios, entre otros productos. Y algunos tienen hasta 40 años en el mismo lugar y desde la época de los noventas no han crecido. Añadió que la Dirección de Comercio sí está otorgando más permiso para ambulantes. expresó que considera que ya existen muchos establecimientos ambulantes en todo Ciudad Valles y mucha es la aglomeración en la zona centro de esta ciudad. Con información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.